Ah, pero por supuesto que la teoría del día de hoy va a ser sobre esta pregunta Muy buena pregunta por cierto, así que no perdamos el tiempo Y vamos con el intro para comenzar con el video ¡Qué refrescante! ¿Qué tal gente de las cuatro naciones? Les doy la bienvenida a este viernes de teorías Aquí en Jugo de Cactus El clásico del canal, el favorito de todos Y el día de hoy vamos a hacer, como ya lo dije al inicio Gracias a una pregunta de los suscriptores La teoría al respecto de qué habría pasado si Kuruk hubiese dicho la verdad a sus amigos Y les hubiese contado sobre los desmadres espirituales Y lo que hacía y lo que provocaba que se debilitara más y más Ahora, el por qué elegí esta pregunta de entre todas las preguntas que me hacen en los comentarios Para hacer un viernes de teorías Es precisamente por el avatar del que nos habla Por el tema que nos está pidiendo Y por el hecho de que no tenemos información canónica al respecto Todo lo que sabemos lo podemos suponer Y es que a ver, si bien en los libros de Kyoshi nos cuentan sobre la vida de Kuruk Pequeños guiños, nos dan pequeños detalles La verdad es que la mayoría de las cosas que ya el fandom aceptamos como 100% verídicas sobre Kuruk Fueron suposiciones colectivas del fandom Y pues, eso es lo que básicamente representa la esencia principal del viernes de teorías Hablar sobre cosas que colectivamente el fandom ya llegamos al acuerdo de que al chile sí son canón Bueno, algunas sí sabemos que nunca van a ser canón, pero otras las tomamos como ciertas Y con respecto a Kuruk, algo de lo que siempre hemos dicho y lo que siempre hemos considerado así de Así pasó, aunque no tenemos confirmación directa de ningún material canónico Es que Kuruk nunca le contó a sus amigos lo que hacía para luchar contra espíritus oscuros Es que Kuruk nunca difamó la reputación de Yang Cheng Y la verdad es que no lo sabemos Y miren, yo lo he dicho antes en este canal Kuruk es uno de los avatares que más jodido le fue en la vida Que peor le fue Y en esta teoría me voy a tratar, o mejor dicho, me voy a atrever a agregar otra jodidez a su vida Y diciendo, ¿qué tal y si le dijo a sus amigos? ¿Qué tal y si le contó a Shansu, a Kelsang, a Hei Ran? Oye, güey, ¿sabes qué? En mis viajes espirituales me topé con este pedo Y resulta que Yang Cheng era una pendeja Por decir, ¿no? Una conversación de compas normal, ¿no? Estaban jugando FIFA la chingada Y Kuruk le dijo a su compa Oye, ¿sabes que Yang Cheng la cagó con el mundo de los espíritus? ¿Cómo reacciona Rangi cuando se entera que la madre de Kiyoshi es una nómada aire? O bueno, fue una nómada aire Kiyoshi, la hija de Yesa, le dice No, pues sí, mi jefa era nómada aire y abandonó su ideal Y Rangi no lo puede creer Y Rangi lo niega y dice No, no es posible, los nómadas aire son sagrados O sea, ahora imagínate que el avatar Literalmente la reencarnación de Yang Cheng te diga ¿Sabes qué? Yang Cheng la cagó, güey Y la cagó en algo que se supone los nómadas aire son expertos Yo sí estoy seguro que Kelsan, que Hei Ran, que Shansu dijeran Tú debes estar equivocado, seguramente estás güey No, 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 tú no sabes O sea, yo sé que no tenemos confirmación de esto Y que tu pregunta era Que hiciéramos la teoría con respecto a que habría pasado Sí, pero y si en realidad sí pasó Y si en realidad la razón por la cual Kuruk se cerró tanto Y se alejó de sus amigos ¿Fue precisamente porque les dijo y no le creyeron? O sea, por como podemos armar este La cronología de la vida de Kuruk Más o menos pasó lo siguiente De su infancia a los 16 años El güey presentó prodigiosidad en el control de los elementos Tal vez no se le reveló que él era el avatar A corta edad, tal vez si fue hasta los 16 años Pero por lo corta que fue su vida Y por las experiencias que tuvo con Kelsan, con Shansu y con Hei Ran No se conocieron a los 16 Fácil se conocieron antes Entonces, nos dejan en claro que Kuruk era un prodigio de los elementos Así que tal vez él se enteró que era el avatar A los 12 años A los 10 años Vamos a ponerle a los 12 como el Lang Para que nos den fechas Eso significa que de los 12 A los más o menos 20 años Que puedo yo calcular que fue cuando Hei Ran se casó Kuruk, Kelsan, Shansu y Hei Ran fueron compas Fueron sus maestros Prácticamente crecieron juntos Y algo en lo que están de acuerdo Shansu, Hei Ran y Kelsan Siempre en los libros de Kiyoshi Es que Kuruk era un güey que prácticamente le valía madre Era un fuckboy Era un güey que se la pasaba de fiestas El güey era guapo, era carita, era el avatar Tenía buena labia Tenía carro, tenía coche Usaba Vans, usaba Supreme Tenía Varo No, no, pues daba siempre para el cover O sea, Kuruk era el chat Kuruk era el papu de papus Ese güey tenía morras Ese güey tenía Varo Ese güey tenía labia En eso están de acuerdo sus compas Pero nunca dicen O nunca especifican O nunca hablan De esa otra parte de Kuruk Kuruk el avatar Kuruk el mediador Kuruk el administrador Siempre que se habla de Kuruk es Kuruk el que se iba de parranda Kuruk el que tenía chingos de morras Kuruk el esto Kuruk aquello Pero nunca Kuruk el avatar Lo que me dice Que sus compas Nunca lo conocieron O mejor dicho Nunca lo quisieron ver Como el avatar Para este pedo es bien importante Hablar de lo que pasó con Hei Ran Kuruk estaba enamorado de Hei Ran Y cuando digo enamorado Me refiero a nivel Ang con Katara A nivel Korra con Asami A nivel clavado A nivel como solamente un hombre Se puede clavar Los que son hombres del fandom Me van a entender O sea Enamorado en serio Pero por motivos de la vida Y por las situaciones Pero más importante Sobre todo Porque Kuruk Era un fuckboy Y tenía esa reputación Nunca logró estar con Hei Ran Entonces Hei Ran Se comprometió Con el padre de Rangi Y cuando se iba a casar Fue cuando Kuruk Escribió el poema Y se lo dijo a Kelsang En ese momento Yo creo Fue el punto de inflexión Para Kuruk Ese momento Como a los 20 años Fue cuando Kuruk dijo Ya basta Como solamente un hombre Sabe decir Ya basta Después de una decepción amorosa Y fue a buscar a su amigo Y le pidió ayuda a su amigo Y su amigo le dijo Wey Ya la perdiste carnal Ya mejor superala Haz otra cosa de su vida Y como a Kuruk Ya no le quedaban sus amigos Porque Shansu ya se había hecho Este Su reputación en el reino tierra Kelsang estaba con los demás aire Y pues Hei Ran casada Kuruk dijo Que es lo último que me queda Ser el avatar Y atendió los asuntos del avatar Y se dio cuenta De que administrativamente El mundo estaba en paz Yang Cheng había hecho Un estupendo trabajo administrativo Así que se enfocó En lo espiritual Y ahí fue cuando se dio cuenta Que Yang Cheng Dejó un cagadero Y empezó a luchar Contra espíritus oscuros Y conoció a Naikia Naikia No se como se pronuncia El nombre del mago vagabundo Que aparece en el segundo libro De Kiyoshi Que era el otro compañero De Kuruk Pero ahí lo conoció Y ese fue su guía espiritual Y ese fue Esa persona fue el que lo ayudó Fue la única Que conoció La verdadera misión De Kuruk Pero a partir de ese momento Kuruk Desapareció del radar De sus compas Y todo el mundo pensó El wey anda de fiesta El wey anda de parranda El wey anda Ven chingados Que esta haciendo El único que siempre Me ha parecido Que da indicios De que sabía Lo que Kuruk Estaba haciendo Es Shansu Y es que yo ya lo dije En el análisis En la semana especial De Kiyoshi Shansu Al conocer al padre Walgon se me hace Se me hace muy sospechoso Que lo haya hecho Por asuntos random Yo estoy seguro Que Shansu Sabía lo que Kuruk estaba haciendo Y lo dejó hacerlo Porque le convenía Más un avatar Del agua muerto Para tener A su propio avatar De la tierra Así que Yo si creo Que sus compas O por lo menos Uno que fue Este Shansu Si sabían Lo que Kuruk Estaba haciendo Y no les importó Y dijeron Es mejor así ¿Sabes por qué? Porque tú no eres Un buen avatar Kuruk pasó Sus 33 años de vida Probablemente 20 de esos 33 años de vida Sabiendo que era El avatar Y sabiendo Que toda la gente Estaba decepcionada De él Una carga Bien pesada Y yo creo Que una de las Principales razones Del por qué Sus batallas Con espíritus oscuros Lo debilitaron tanto Fue porque Precisamente No tenía el apoyo De nadie Creyó que estaba solo Kuruk es Sin lugar a dudas El único avatar Del que tenemos Registro Que se sintió solo No que estuvo solo Que se sintió solo Y por eso Murió tan joven Ahora sí Que para terminar Con el video Y para darte Una respuesta Satisfactoria Porque todo lo que Acabo de decir Si bien suena Bien bonito Es tristemente Teoría Porque no tenemos Nada confirmado Pues yo te puedo decir Que de haberle contado A sus amigos Tal vez El único que lo hubiese Ayudado Hubiese sido Kelsang Porque Hei Ran Si bien era su amiga Si bien también Lo quería Después de lo que sucede Te dan a entender Que estaba muy lastimada Y que se alejó de él Así que tal vez Kuruk pudo haber llegado Y le pudo haber dicho Sabes que pasa esto Hay estos espíritus Hay un desmadre Necesito tu ayuda Hei Ran le hubiera dicho Al chile en él Y probablemente Cuando eso sucedía Hei Ran estaba embarazada De esta Rangi Y luego nació Rangi Así que Hei Ran de ahí No lo hubiera ayudado Shansu yo ya lo dije Sospecho que ya lo sabía Sospecho que ya Conocía lo que Kuruk hacía Y le valió madre El único que tal vez Pudo haber ayudado A Kuruk Hubiese sido Kelsang Pero no hubiese sido Suficiente Si lo que tú esperabas Es que te dijera Ah si hubiese salvado A los espíritus Y hubiese vivido Más años No Kuruk al momento En el que aceptó La misión De capturar espíritus Oscuros Se volvió Y selló su destino Como el avatar Más joven en morir No Y a eso hay que agregarle El tema de lo que sucede Con Umi El tema de Coel robarostros La verdad es que Kuruk Necesitamos No una novela de Kuruk Necesitamos toda una Puta saga de Kuruk Porque Hay muchas cosas Por decir Y como dije Todo lo anterior Mencionado en este video Si bien Está basado en comentarios Guiños Esencias De los libros de Kiyoshi No es canon Porque no está Confirmado Y duele Así que Espero haber contestado Medianamente Satisfactoriamente Tu pregunta De que habría pasado Si Kuruk Le decía a los demás Sobre todo A su equipo avatar Lo que estaba haciendo Con los espíritus Mi respuesta es Si se los dijo Pero a nadie le importó Porque Era Kuruk Y era imposible Que Kuruk Supiera más Que la gran Y santa Yang Cheng Sin lugar a dudas Un destino terrible Para nuestro avatar Del agua Así que bueno gente Espero que este video Les haya gustado Y les haya entretenido Y les recuerdo Obviamente Que esto es Solamente Una teoría Así que Siéntanse libres De dejar en los comentarios Lo que ustedes piensan Que habría pasado Si Kuruk Le contaba a alguien Lo que hacía Con los espíritus oscuros Déjenlo en los comentarios Pero con orden Y con respeto Sin nada más Que agregar gente Yo me despido Esperando que se cuiden mucho Que la fuerza los acompañe Y que no se les olvide Que la separación De las naciones Es una ilusión Somos un solo pueblo Adiós